Hidalgo Noticias MX presenta Hidalgo Noticias MX presenta Somos los personalitarios, lo que se escucha ¡Sol! ¡Sal! 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 ¡Vente! ¡Tranquilo! 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 ¡No! 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 ¡Tranquilo! ¡No! 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 No, no, no tiene nada que ver, ya. Dile a tu gente que pare todo, dile a tu gente que pare todo. No, 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 no. Ahí es donde está haciendo la llamada. ¿Cuánto tienes que estar adentro? No, no tienes que estar en mi hija. No paren, diles que paren todo. Ya me alcanzo a ver más. Pásame cinta, pásame cinta, güey. Ya paren todo, ya paren todo. Eso es lo que está estableciendo él en el teléfono. Pero ya, dígales, ya no quiero que haya de madre. Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya de madre, por favor.